Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este video les traigo el mejor método para completar la misión que dice escóndete en un contenedor, un pajar o un váter portátil. Vamos con la información. Pero antes vamos rapidísimo a la tienda de objetos de Fortnite porque tenemos que ir a la parte de abajo de la esquina que dice apoya a un creador y escribir a EvaX como lo están viendo en sus pantallas y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando al canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando manitas, a ver, muy sencilla la misión, ¿ok? Por eso les traigo también el mejor método para hacerlo. Primero les voy a explicar. A ver, podemos utilizar un contenedor, un pajar o un váter portátil. El pajar básicamente es el montón, los pilares así de paja, los montones de paja que se encuentran en Granja Grandiosa. Es el lugar donde hay muchísimos realmente. Recuerden que nos piden uno de los tres, ¿ok? No es que tenemos que ir a los tres. Entonces si están por aquí cerca de Granja Grandiosa, pues vayan por allá, acérquense y simplemente se montan en un pajar, ¿ok? Se acercan al pajar y le dan en esconderse. Pero si lo van a hacer en otra parte del mapa, por ejemplo, pueden hacerlo en Ciudad Contrapuesta o en sitios que sean así como tipo ciudades o negocios, qué sé yo, fábricas como Valle del Burguiante. Lugares así, ¿ok? Ya que por aquí en estos lugares se encuentran tanto los váter portátil, que son los baños portátiles, o también se encuentran los contenedores. Por ejemplo, en este caso se encuentran los dos, ¿ok? Fíjense, por aquí por ejemplo tenemos un contenedor sin ningún tipo de problema, básicamente los botes de basura. Lo que vamos a hacer es acercarnos y darle en esconderse. Y ya está, ya nos contaría la misión sin ningún problema. En este caso yo creo que nos piden varios, o sea, tenemos que escondernos en varios, pero puede ser lo mismo, o sea, puede ser dos contenedores, dos pajares, dos váter portátil, lo que sea. Pero por ejemplo aquí tenemos uno, no se preocupen. Por aquí tenemos otro contenedor, si se fijan, ya completaríamos la misión. Pero es que además por aquí tenemos un váter, por si acaso les hace falta algo más. Y no son los únicos, ¿eh? Porque por aquí atrás también hay muchos más. En fin, yo creo que Ciudad Contrapuesta es uno de los mejores lugares, pero además en todo el mapa. Y ya saben, si quieren hacerlo por la parte de los montones de paja, pues vayan a Granja Grandiosa. No sé, pero me da risa cada vez que digo la palabra paja, la verdad. Me recuerdo a otra cosa, igual que a muchos de ustedes, me imagino. En fin, espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código BX en la tienda de Forno y para apoyarme. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.